Vamos a dar la palabra a nuestro queridísimo Rabí Yosef Vitón, que ha hecho el tiempo dentro de su dificultad de la agenda para darnos, obviamente, su visión. Gabriel Betasgal, experto desde el punto de vista geopolítico, toda esta historia. Rabí Yosef, obviamente, nos va a iluminar con toda su Torah, con toda su Jochma y con toda su gran experiencia. Creo que no necesita presentación. Es autor de varios libros súper interesantes sobre los jajamintes Farad, sobre la creación del mundo, sobre el Bereshit. Y aparte es rabino de la comunidad de Sharia Rahamim en Nueva York. Y bueno, aparte es mi tío político. Así que lo respeto y lo quiero mucho por eso también. Gracias por estar con nosotros, Rabí Yosef. Seguimos en la línea. Hola, ¿cómo están? Un gran saludo para todos. Esto es un punto muy, muy bajo que hemos tocado, pero del cual vamos a subir. Yo, por un lado, soy un poco más pesimista con respecto a Emunab Agoim. En Emunab Ago y Afiru Bakeber, especialmente con los musulmanes, yo también descreo de que hay una gran diferencia entre la ideología de Hamas y la ideología de Fatah, o de la autoridad palestina. Y la prueba es que ambos educan de la misma manera a sus niños. Educan a destruir a Israel. Y, por ejemplo, yo también soy amigo personal y muy entusiasmado siempre por el doctor Mordecai Kedar. Yo te estaba explicando la bandera palestina, no la de Hamas. La de la autoridad palestina, en su escudo principal, es el mapa de Israel como palestina. Es decir, como dijo Netanyahu una vez que vino al Congreso de Estados Unidos, fue un... hace muchos años, en el tiempo de Obama él vino. Obama siempre estuvo en contra de él. Pero él habló al Congreso y les dijo, el problema no es el problema de dos estados, el estado palestino y el estado judío. El problema no es el estado palestino. El problema es si alguna vez los palestinos van a aceptar la existencia de un estado judío. No importa qué tan chico sea. For the record, para que ustedes sepan, jamás hubo una manifestación pública, aceptada, digamos, públicamente por los palestinos, votada con referéndum o con lo que sea, de que ellos quieren un estado judío, que acepten un estado judío. Jamás. Incluso ahora salió un libro que se llama Malkodet Oslo. No lo leí todavía, porque no lo he podido traer de Israel, pero leí respecto a ese libro y escuché algunas entrevistas. Y ahí decían que la gran falla del acuerdo de Oslo fue que los palestinos jamás expresaron su opinión oficialmente, de que estarían dispuestos a ser un estado judío, tener un estado judío al lado. Por lo tanto fue, yo creo que la falla ha sido siempre, no sé, como si en inglés se dice wishful thinking. Es decir, nosotros siempre pensamos positivamente del enemigo. Proyectamos nuestra humanidad, no nuestro deseo, nuestra pasión por la paz, la proyectamos al enemigo y como lo tratamos como si el enemigo, o en este caso, quien sea, prosperidad, tierras, etcétera, para vivir en paz, y que sean felices y que puedan perdirse por el resto de sus vidas. Y subestimamos lo que decía recién Gabriel, que es el aspecto religioso, fanático, que para ellos es como, digamos, una mitzvah del Corán, que ahí no puede vivir ninguna otra entidad, ninguna otra entidad que no sea musulmana. Entonces, si no entendemos eso, estamos perdidos. Yo creo que va a haber, o sea, el Estado de Israel tiene que estar preparado a vivir una udna eterna, es decir, en un estado de balance de poderes en el cual Israel sea el más poderoso. Y la única forma de sobrevivir en el Medio Oriente es si sos el más poderoso. Entonces ahí te respetan, no porque te quieren, sino porque no pueden contigo, es la única manera.